El mejor recuerdo del Gran Premio de Cataluña fue en 2008, es la única vez que he ganado en MotoGP, pero además ese día estaba especialmente inspirado y no sé qué pasó, que salí ya de salida y empecé a sacar segundos a Stony y Rossi y en ocho vueltas tenía ocho segundos de ventaja y en ese momento me di cuenta de que estaba yendo demasiado rápido, pero realmente fue una sensación que experimenté muy especial y ganar ese Gran Premio fue realmente delante de todos los aficionados algo muy bonito. Gracias por ver el video.